¿Por qué? ¿Por qué le digo a esa persona? Porque en primer lugar esa persona en veces tenemos nuestras indiferencias me maltrata, me dice de todo pero que más le digo que es una persona que me maltratemos o ella me maltrata y me insulte como quiera y esa persona pues le he tomado un gran aprecio y es muy buena onda para mí porque en la vida no se consiguen dos personas así ¿Estamos médica? No va a decir otra vez no se ¿Por qué? ¿Por qué escogió a esa persona? Porque es una persona que lo necesita Es una persona que verdaderamente lo necesita Siempre hay que luchar con las personas que necesitan en cambio las que tienen ya no necesitan en cambio las que no necesitan si quieren Es cierto, entonces es porque lo necesita ¿Por qué? Yo voté por esa persona porque como siempre ha tenido peleas, siempre siempre ha cooperado con los chismes, digo porque de eso se trata usted por eso voté por esa persona Bajo chico ¿Tú me siento? Yo le di el voto a Eva porque se había dado más ellos en el grupo pues porque ella se se apagó ha aportado más en el grupo pues más que nosotros pues bueno que yo pues cambio ella pues ya ha aportado más entonces se lo merece pues porque el que habla más y el que da más pidió se merece el aumento ¿verdad? Milo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué notaste ese nombre de esa persona? ¿Por qué merece el aumento? ¿Por qué? Ajá, por eso Ah, porque lo necesita más y ¿No necesita más que vos? Sí, y como es buena amiga por eso le apunte yo a ella No, yo no puse mi nombre, yo puse otro nombre Me llega, me llega ¿Sí? Mira la persona Elisa ¿Ah? ¿Por qué? También usted esa persona va que que necesita también va Ajá Ajá ¿Dónde? ¿Usted es ella Betty? La verdad que yo tengo una persona que siempre hemos peleado con esa persona pero para mí para mí es una gran persona para mí para vos que y yo tampoco yo no me he tratado mal para vos pero vos a veces el trabajo así es Es cierto Ajá Y así es Doña Lupe Ah pues yo voté por esa persona también porque la verdad todos necesitamos Ajá Porque tanto necesito yo y esa persona ¿Verdad? Pero ahí uno mira la situación de cada persona también ¿Verdad? Es cierto Ajá ¿Salud? Igual yo todos lo necesitamos porque si no necesitaran no estuviéramos aquí Ajá Por eso voté por esa persona también ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No por yo porque a veces todos tenemos nuestras diferencias y todo y a veces aunque tengamos discusiones y todo pero sea con esa persona somos así muy llegados y todo a veces cuando yo tengo yo le doy a veces cuando yo no tengo ella me da por eso es que y si se lo merece Eh Eh ¿Va qué? Ajá Yo voté por esa persona va porque la verdad que sí sí se lo merece y aporta mucho en el canal ayuda demasiado en todo eh nunca se niega nada y pues sí lo necesito ¿Usted? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo a veces he venido vos y no tengo ni parón a mi bolsa esa persona me da entonces sí se lo merece y pues es bien cizañoso para estar grabando va en el chisme va bien cizañoso y todo cuando uno le dice algo no se niega a hacerlo ¿Usted enora? Pues yo porque la verdad como digo verdad yo siempre no traigo ni un centavo y me han dado ganas de tomar una mi agua coca o algo verdad entonces yo digo y le he dicho pues envítenme algo pues y no se niega si tiene dinero pues me dice va esta una pírala y aquí la voy a pagar y por eso va entonces por eso por eso voté por eso como usted en primer lugar voté por esta persona porque he visto que ha pasado muchas cosas vamos espero que voté por él y que lo aproveche y si gana esto él que piense en su familia porque la verdad sí le hace falta mucho de esto fue un aumento a él este yo voté por esa persona porque bueno a pesar de que hemos tenido ese tirre y todo verdad pero ha sido buena onda conmigo pues de que a veces me ha me ha ayudado me ha ayudado me ha ayudado pues me ha ayudado así con cositas ahí verdad pues ahí la verdad es cosa personal pero también que lo sepa valor ahí está vamos solo que ahorita a ver a ver allá yo soy bonito con este si vos marco yo ya lo dije ah elegiste es cierto yo vos faldas va decir pues yo yo elegí a eso porque esa maldita pobreza que saca yo voté por esa persona porque hay que sacarlo de esa pobreza para que le aumenten el sueldo ahí está ¿a quién fue? no hombre yo le voy a decir quién fue para que salga de las malditas pobreza sí dale ahí hay que esperar que se fue con los nombres no hombre estamos ahora a trabajo no como es año nuevo el motor ya tiene más de un año ya hasta la esta 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 este se cae que salga que salga primero Nora ese ahora va 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 estamos viendo quien se merece el aumento el que más puntos reciba se va a llevar un aumento ay hay Morelia eso para que ahí está ahí ahí mira su carita tu madre me caía joder no como me apoyaron para que me saliera también que me apoyen porque me ven cochita que es nueva va un punto un punto cada uno sí sí doña lupe que se dice doña lupe que ya la mencionaron feliz de la vida feliz de la orina ya mira lo viste va vas a orinar también AUN ahí está para que se lleve el último sueldo antes de ir no pues se puede va porque se lleva una si se puede que se lleva última sueldo y gracias a Dios me salvo va porque solo una vez Tuva es aquí Buena onda muchachas que nos notó ahí Ahí al rato le voy a dar un chichiflix Teco es por aquí Yo no apunté mi nombre Yo no apunté mi nombre Si nadie gana así pues no hay un men Si nadie pasa Erika Solo para que se vea un quepo Si nadie se votó ¿Quién se votó? ¡Burro! Yo no escribí nada Yo no escribí nada ¿Quién me sabía que no salió de eso repetido? Yo sabía que la Nora escribí Nora escribí Ya va dos puntos Ojalá no diga chingueca Es cierto Dos puntos El burro dice ¡Apa la madre! ¿Viste? Yo no escribí nada Y vos ahí estás diciendo No muchachas ¿Cómo consideran que el burro de ese comete gana más sustento? No Ustedes no me ponen a pensar No Esa es lógica En un futuro les aumentaremos 100 más ¡Pelón! ¡Pelón! Él se lo puso Él se lo puso ¿Bien? ¿Bien tiene? Está en... Ahora después que no tengo que dejar ni de lado Espera Así... Ahí está Se cae Ok Nuestra tuba Tuba no ha salido Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ok El siguiente ¿Cómo se llama? Robinson O Morelia Morelia Ah, porque tiene la raya Ajá, es Robinson La raya La raya Así es Muchachos Ok Aquí tenemos el número ganador muchachas Esa es de la viuda Soy yo Bueno pues Soy yo Mi abuela Que es Pelón Lupe Hice por acá Doña Lupe Doña Lupe ¿Cuántas doña Lupe salieron? Tres Tres Dos ¿Cuántas doña Lupe? Está la nora Doña Lupe y tuas Tenemos Dos tuas Una nora Los que tengan Dos burros Ah, el burro ya tenía Y dos noras Vaya, ¿y por qué no ponés solo nosotros competir? ¿Y Pelón no estaba? No ¿Telón solo salió? Solo uno ¿Solo de él? Ajá Ajá Y yo dije Te voy a poner mi nombre Por eso les dije Anoten su nombre Porque más de alguien más Va a votar por ustedes No, no, no Yo no voté Yo no voté Yo no voté ¿Ya viste? Jajajaja Tenemos dos votos para la nora Yo voté por yo Jajaja Dos votos para el burro Dos votos para tu Y dos votos para doña Lupe Bueno Bueno Lo vamos a desempatar De una forma Silversivamente ¿Cómo? Como siempre se resuelve El Teambush ¿Qué dice el Teambush? Ah Bucheaca Bucheaca Ustedes consideren Quien de ustedes Cuatro Escriban Ahorita no se va a decidir uno mismo Hazlo Si 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 Listo Uno de los cuatro Tiene que elegir Quien se lleva Ya sea doña Lupe La nora Tua O burro Dale Aquí el desempate Hay que hacerle una ¿Cómo se llama? ¿Quién está? ¿Quiénes están? Doña Lupe La nora Tua ¿Y vos? ¿Quién se lo merece? El burro Quien De hacerle un rayón abajo Muchos se han despellejado Muchos se han despellejado Muchos se han despellejado No creo que se ponen tan garras Dale Si no se nos va a ir los videos Es cierto Para ver que Mira Espérate que ya llegaban 12 minutos Vamos Nenon Vamos Nenon Hay 2 raíces Ya sabemos Quien lo hizo Ya es al norte ¿Modelo bien? Y échale para acá Ah si es el que Ah el que lo hizo así Es el que Es el que El siguiente pelón Aló Tua Aló este Nora ven aquí Nora Le hace un rayón ahí Para saber quién es Cuma Ven 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 Cuma Se le salió No La cámara No se lo merece ¿Quién salió fue? Pica la nalga El burro El burro tuvo la nalga La nalga La nalga Niña Lupe Pasa ahí La paredia no la botaron 2 veces Y se lo merece Solo ella se lo mató No 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 Fija la nalga Ok ¿Cómo es Tua? Tua Ajá Que digan a tu ganador Si todo puede salir un ganador Así como solo hay un despedido Solo hay un ganador Un ganador la madre Que a todos le hagan un aumento No No Mucho es uno Porque aquí estamos Acuérdense que los que están recibiendo el aumento Porque son considerados los mejores De los mejores Según ustedes No según yo Ah Porque si fuera según yo Yo mismo doy el aumento Cierto Entonces Eso es para que ustedes Alijan quién No haganle la nalga Pero usted también tiene que elegir Ok Ah no pero Yo voy a aumentar la nalga Ni va a avisar Ni va a avisar Ni va a avisar Mira a que no Que él sabe a quien le va a dar Y al que le están pagando más A ese le van a bajar A mí no me están pagando A mí Yo no estoy ganando bien Muchos ustedes Ustedes juzgan un euro Por su importancia Va a ser mismo Bueno pues Vamos a elegir ganar Porque ya Se lo está haciendo tarde En el video ¿Ajá a pagarlo? Va ¿Quién cree que va a ganar? ¡ Uff! Ganó Voy a comerlos puros ¿Cuando de estas, la parte ahí O de los ganaderos Vá allá Vá allá Vá allá Vá allá Ustedes saben que las patitas Pobretas no ganó No Vamos ¿Quién cree que va a ganar? Yo también que se lo merezca la tantea yo tambien quienes dicen ustedes que van a ganar? aquí hay 4 hipócritas saludandose venga hombre ah pues si quien tantean ustedes porque ellos son los finalistas esta entre la mamá de la Nora y Doña Lupe las 9 y Doña Lupe a los 4 que nos dejan no, 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 no no, no, no no, no, no si los 4 votaron por ellos mismos entonces es un empate y se les aumenta a los 4 muchas veces no lo hicimos pero si alguien más votó por alguien más esa persona va a ganar una de dos arrepentido hasta que no pese su nombre yo creo que ni va a aparecer mi nombre yo creo que lo digo ustedes yo creo que ni es mio Doña Lupe dice va Lupe ay yo esta fumando los cumbres jajajajaj el cumbres marcos los 4 van los 4 van escuchalo los 2 viejas Nora es el viejas los 4 vamos a llevar los 4 los 4 la ultima tuba tuba Viste Viste Los cuatro Vivo Cobremoslo Porque si no no nos va a pagar Vivo El dijo Los cuatro Los cuatro ganamos Mirame Yo vi dos No No Con esto nos damos cuenta Con esto nos damos cuenta Con esto nos damos cuenta La hipocresía Nadie quiere que gane otro poquito más Mirame Por eso se votaron ustedes Mirame, revisa mi nombre El que puso la Nora No porque si iban a buscar otro Dos rayones así ve y dos así para abajo Miralo 100 baras te apuesta? 100 baras dice mi nombre, si dice burro No pero ahi esta se ve Porque le hice un gran cuadro 100 baras me tiene que dar Que dice ahi? Nora Ahi esta Nora Ya sabe van los cuatro Mil cada uno Bueno Palabras, palabras Usted sabe que a mi no me gusta mentir Cierto, asi que los cuatro van a llevar un momento Con el sobre Así que vivo los quiero Entonces que? Nos despedimos? Si porque ustedes mismos lo votaron Cierto Entonces Seguimos nada mas con la despedida De Pelón De Pelón De Lucho De Anum Cuanto tiempo llevamos? 18 18 Unas ultimas palabras para Anum Ahi este nuevo video Que sea de 10 De Pelón De Pelón Desde la Pelón No